Por el monte va Andresco a su nariz Estamos en el ingreso a la ciudad de Apóstoles, el lugar en donde Andresito obtuvo una de sus victorias más importantes en su carrera militar. Aquí venció al ejército portugués, que había realizado una de sus invasiones sobre el territorio misionero. Con esa victoria, Andresito aseguró la frontera sobre la costa del río Uruguay. No queda mucho de lo que era el pueblo jesuítico guaraní de Apóstoles, pero sí están estos vestigios. ¿Nos podrías explicar cómo era la disposición geográfica del lugar? El pueblo de Apóstoles creció sobre la reducción, de manera que la reducción ha desaparecido. Sin embargo, por casualidad, parte de la reducción ha quedado atrapado, digamos, dentro de esta plazoleta y dentro de lo que es el Estadio General Manuel Belgrano. En el caso de esta plazoleta, nosotros podemos ver restos importantes del piso del templo. Aquí podemos ver baldosas cerámicas originales de lo que fue el templo jesuítico de la reducción de Apóstoles. Es interesante hacerlo notar, pero sobre este piso fue justamente donde se desarrolló la batalla, donde se produjeron los encontronazos entre las dos tropas. Estaba la iglesia en sentido norte-sur, atravesando lo que es hoy la avenida 9 de Julio. Lo que nosotros vemos enfrente, que es el Estadio General Manuel Belgrano, es en realidad la plaza de la reducción, que por ser pareja y nivelada se ocupó como un estadio de fútbol y sigue funcionando hasta hoy en día. Dentro de esta plazoleta tenemos entonces el piso histórico del templo, piedras, una línea de piedras que aflora un extremo allá, que son los cimientos del templo.